Mi, dímelo mami, un touch, tu piel quiero sentir, quiero todo de ti, yo quiero conocerte de verdad So give me more, un poco más, a little more, un poco más, te amo, un poco más, oh So give me more, un poco más, a little more, un poco más, te amo, un poco más, oh Give me more Baby girl, yo te he visto sin cesar, quiero conocerte de verdad So give me more, un poco más, a little more, un poco más, te amo, un poco más, oh So give me more, un poco más, a little more, un poco más, te amo, un poco más, oh Give me more Dame, 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 dame más Mueve tu cadera, mami, tíralo atrás Cuerpo a cuerpo no necesito hablar Tus manos y tus labios ahora ni me voy a saltar Nena, baila, baila, baila conmigo hasta la mañana, mañana Despierta en mi cama, cama, cama So give me more, little more Cuando empiezo no voy a parar Ahora que estamos de mierda So give me more, un poco más A little more, un poco más De amor, un poco más So give me more, un poco más A little more, un poco más De amor, un poco más Give me more Give me more A little more, un poco más A little more, un poco más Un poco más